Bueno, hoy nos queremos acordar de la gente que convive con un conflicto bélico, ¿no? En este caso, con Palestina. Pues sí, todos sabemos lo que está pasando allí, lo terrible de la guerra, pero hoy queremos compartir una iniciativa de la Agencia de las Naciones Unidas, que trabaja con refugiados, que la verdad que nos ha gustado y nos ha motivado mucho. Nos han enviado un libro que 12 mujeres palestinas, que están en Líbano, nos pasan un recetario de recetas palestinas y libanesas, ¿no? Y lo vamos a hacer un poco nuestro, dedicándoles este programa. Pues sí, es un libro que ha sido en colaboración con el Baskulinary Center, que siempre, la verdad, que hacen proyectos muy chulos. Os queremos destacar dos de sus recetas, que una es el hummus, que lo vamos a cocinar hoy, vamos a hacer nuestra propia receta de hummus, y también los falafel, que también los vamos a hacer. Y es un libro que lo podéis comprar así en físico o también lo podéis conseguir descargándolo de internet. Y al final es un recetario, como dice aquí, que está hecho por las historias, también con los relatos, estas 12 mujeres que desde 1948, ya sabéis, desde el Nakba, cuando tuvieron que abandonar sus hogares, pues al final, ¿cómo cocino recetas mías de mi cultura cuando no estoy en mi lugar de origen? Bueno, pues eso y mucho más vais a encontrar en este libro, que la verdad que, tanto como recetas, como las historias que hay detrás, es una iniciativa de apoyo buenísima. Venga, falafel entonces, pero con un hummus diferente, un hummus de remolacha y de alubia en su honor. ¿Vai? Buah. ¿Qué? No, digo que qué guay, tío, que al final, bueno, esto es un programa de televisión, pero no está de más nunca hacer un pequeño momento de reflexión de, uno, lo afortunados que somos por no haber tenido que vivir eso en nuestro día a día, y sobre todo, pues que a pesar de que estemos aquí con alegría y buen humor, pues ese recuerdito que se va. La cocina. La cocina une, ya está, vamos allá, con un hummus diferente de remolacha y alubia. Además, este libro, las recetas para el olvido, recordad que lo podéis encontrar tanto en castellano como en euskera, que eso también está muy bien. Osondo, venga, viajes, ¿qué tenemos? No, no, antes, contenido, contigo van a aprender los secretos de un hummus diferente, por el tema de la remolacha, pero conmigo vamos a usar algo que también hemos usado en otros momentos en hummus, que es el aguacate, y es que la OCU ha lanzado unas advertencias para ciertos grupos de población que no recomienda el consumo de aguacate, y vamos a hablar de eso. Así que, eso por un lado. Productos buenos los que tenemos hoy, pero producto del bueno también es el que nos trae Vicky, que se ha ido al monte a respirar aire fresco, y está rodeado de unos de nuestros animales favoritos. ¿De qué raza son esas vacas, Vicky? Pues Gaby, me pillas, porque no sé qué raza son, la verdad, pero lo que sí sé, os puedo avanzar, que vamos a estar con Eñaut, del caserío Istueta, aquí en Lascao Mendi, y nos va a enseñar un poquito, pues todo, porque hacen mil cosas, o sea, producen leche, quesos, yogures, cuidan el ganado vacuno, bueyes, o sea, de todo, mil cosas. Entonces, darme unos minutitos, que investigue yo un poquito más, y ya con él sabremos qué raza son, y lo he dicho, muchas cosas más, ¿eh? Venga, hasta ahora. Tenía yo ganas de andar por ahí, en Lascao. Y Iñaki se ha quedado en su pueblo, nunca mejor dicho, con una sociedad, y está acompañado del dueño de una de las tiendas más antiguas que existen de la zona. Menudo encanto tiene, ya verás. Oye, pero tiene muchos años, pero ¿cuántos años tiene Iñaki, más o menos? ¿Cuántos negocios conocéis en Euskadi que tengan 150 años y su beneficio sea? Conservar el oficio. No hay cocinero o cocinera que se preste, que no cuide sus cuchillos. Y detrás de ese cuidado está Ángel Ferreiro. Esta tarde vamos a conocer a un profesional que se viste de los pies a la cabeza. El oficio del afilador. Después de 40 años haciendo las cosas bien, aquí, en el mismísimo centro de Gastéis. ¿Queréis saber más? Pues dame unos minutos, que empezamos a afilar. Ahora, Iñaki. Me encantaría... Sé exactamente dónde está. Me encantaría que una sección del programa fuera cuchillos, herraduras, utensilios de cocina. A ver dónde encontramos que se sigan haciendo, que no. Bueno, vamos allá. Tres preparaciones. Tenemos el falafel, ¿vale? Lo voy a explicar un poco por encima. El falafel van a ser como unas albóndigas, en este caso de garbanzos, que ha estado 48 horas a remojo. Y en crudo lo vamos a triturar junto con la cebolleta, comino, cilantro, curry, un poco de picante, impulsor, pan rallado y perejil. Ahí vamos a sacar una masa de las que vamos a hacer unas especies de albóndigas, que las vamos a freír. Punto. Dos. El hummus en frío. Cogemos, vamos a poner las remolachas a cocer. Ahora mismo, así, ¿vale? Así. Y cuando las tengamos cocidas, las pelaremos, ¿vale? Y las juntaremos con alubia blanca, que le va a dar una textura mucho más meloso al hummus. Otra vez, canela, comino y... Taini. Y taini. Y ahí tendremos el hummus. Un poquito de ajo, un poquito de menta y un poquito de limón. El hummus. Lo que vamos a hacer, atención ahora que me veis con los ajos en mano, con el mejor aceite de oliva que tenemos, ¿eh? De Navarra. Vamos a confitar unos ajos, porque necesitamos para la salsa de yogur darle un plus. Y ese plus lo conseguimos con aceite de oliva virgen extra adurzante. Estos ajos luego los pelaremos y cogeremos y los mezclaremos junto con el yogur y el limón. Y además, dos cucharadas de este aceite que voy a poner ahora aquí. Porque al final con el aceite de oliva virgen extra adurzante tenemos todo el sabor navarro. Son aceitunas seleccionadas, porque han sido cultivadas bajo unas condiciones concretas, que son las que le gusta adurzante, para hacer uno de los mejores aceites de oliva virgen extra con su selección cupás. Que mira, ya solo has echado el aceite y cómo huele el aroma y le da ese punch a preparaciones como las que vamos a hacer hoy. Pues nada, vamos a poner esos ajitos ahí a confitar en entero, poquito a poco, ¿eh? Que se vayan ablandando, para luego poder deshacerlos con el yogur. Y ya nos ponemos en marcha, remolachas también cociendo. Pues mira, vamos a seguir, os hemos presentado el libro Recetas contra el Olvido, esta iniciativa de la Agencia de Naciones Unidas. Y tenemos un mensaje de Goizalde de Egusquiza, que es de Urmwa, Euskadi. Arracha León, Tioí, en primer lugar, muchas gracias por este huequito que nos habéis hecho en Arucados para poder presentaros este proyecto. Somos la delegación en Euskadi de UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas que trabaja para la población refugiada palestina. Y os queremos acercar a este libro recetario, Recetas contra el Olvido. Es un libro que hicimos el año pasado en un viaje al Líbano y en él nos juntamos con 12 mujeres, que son mujeres refugiadas de Palestina en el Líbano y nos compartieron su tradición culinaria. Y hemos recogido en este libro 25 platos. Hay postres, bebidas, panes... Y además también recoge sus historias de vida, sus testimonios, en un país en el que no lo tienen muy fácil. Recordaros también que este libro está disponible de manera totalmente gratuita en nuestra web. Podéis descargaros una versión digital para practicar. Y nada, os dejamos cocinando con Eguín, Bustioí, y ya os quedan. Bueno, pues ya sabéis que os lo podéis descargar y poner en vuestras cocinas un poquito de cocinada de otros lugares. Bueno, vamos allá. Además que es una cocina súper apetecible. Todo lo que aparece aquí en el libro... Sí. ¡Qué maravilla! Vamos a darle a los falaceles. Vamos a empezar a añadir para triturar todo bien. Así. ¡Qué buena iniciativa! Vamos a darle. ¿Tú has estado alguna vez en algún país de Oriente Medio? No, no, no. Yo precisamente a Líbano tenía muchas ganas de ir y de conocer. No. Pues nosotros estamos mirando para... Tú tienes una amiga, ¿no? Sí, pero no está en Líbano. Vale, vale, vale. Nosotros estamos mirando ahora a Marruecos. Habéis cambiado. ¿Ya os ha cambiado la pedrada de México a Marruecos? O sea, no, no, no. A ver. O sea, miramos varias cosas. Porque hay planes familiares, planes de pareja. Ah, vale, vale. O sea, estás en plan con la Agencia González en expansión. Y luego también los viajes de amigos y tal, ¿no? Claro, claro. Los viajes de los 40. Y muchos. Y muchos. Exactamente. Y eso. ¿Tú tienes planes de amiguis y todo esto? ¿En qué plano de mi vida? ¿En qué sección? ¿En qué departamento? Pues en el familiar tuyo ya me lo sé, de tu verano. Sí, parecido al tuyo. Ya estáis invitados, o sea que... ¿Y de amigas? ¿Tenéis algún viaje? ¿Algún evento? ¿Estáis pegando? No, no. ¿Cómo? A ver. Iba a decir. Este año cumplo 35. ¿Esa hay que celebrar? Epa, voy a celebrarlo. Voy a ir por primera vez en mi vida, que no he estado nunca, a Aro. Buen plan, ¿eh? Buen plan, ¿eh? Buen plan. Es que mi cumple siempre. ¿Y tienes organizado? He delegado. Porque gente que sabe mucho de Aro de mi cuadrilla, pues va... Vale, vale. Vamos un poco a tiro hecho. Pero se aceptan sugerencias, se mea que te queda. No, por si necesitas alguna visita a alguna bodega amiga. ¿Qué quieres venir? No, no, no. ¿No? No, no. Lo has dicho muy rápido. Igual te fundimos, ¿eh? Por si necesitas... Ah, vale, enchufe. Alguna bodega. ¿Recomendación? Pues sí, sí, claro que necesito. Lo que pasa es que solo vamos a estar... Bueno, 30... No, ni eso. En Aro. Vamos a estar 36 horas. O sea que tampoco nos va a dar tiempo a hacer mucho. En Aro se hace la fiesta de la estación. La estación de Aro. Y ahí están unas bodegas súper conocidas. Es un día muy bonito. Pues es que no he estado nunca y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de conocer. Solo he oído cosas buenas. Sí, sí, sí. Pues ya te digo que si necesitas algo, encantado. Venga, pues te tomo la palabra. Porque por ahí hemos andado. Te tomo la palabra. Venga. La verdad que es que sí que es verdad que en este plano vital, claro, es un poco como... O sea, es un poco como los juegos del hambre. Hay un momento en las cuadrillas que es cuando estás... Claro, no sabes... Cuando hay niños y embarazos es difícil coordinar. Nosotros cogimos una villa y todo ahí. Claro. Estoy pensando ya. Ese plan ya lo he hecho yo. No sé en qué edad. Con tus 35, como yo. Es que yo tengo la cuadrilla de mi edad y la cuadrilla de los mayores, que son 10 años más. ¿En serio? Sí. Nunca me has hablado de ellos. Sí. ¿Los conozco? Sí. ¿Tienen 10 años más que tú? Tienen un bar y todo de donde tú bailas y eso. No el que pusiste de moda, ¿eh? El otro. ¿Cuál? No sé de qué me estás hablando. Que tienen un bar. Sí. Tienen un bar. Que tú bailas. ¿Dónde solemos? ¿Dónde coincidimos tu cuadrilla y mi cuadrilla al principio un día? Que Caín le estaba... Ah, que se puede bailar encima de sofás. Es mal. No. No, no debería. Pero bueno, que la gente se suba a los sofás en plan a los locos. Esos son mayores que yo. Vale. Esos son mayores que yo y luego tengo los... Que nos dieron buenos consejos para el matrimonio esa noche. Pero eso fue Caín, ¿no? Sí, Caín le dio unos buenos consejos a mi amiga, a la casamentera. ¿Y la hizo bien? Los siguió y sigue encasados. ¿Y cuántos hijos tenemos? Dos. Dos. Como ellos, ¿ves? Como Caín. Hizo lo que le dijo Caín, claro. Muy bien. Muy bien. Dijo, ¿tienes bloques de notas, guapa? Sí, apunta. Grabadora, verdad. Venga, vamos a hacer la pulpa del falafel. Perfecto. Muy bien. Ya huele, ¿eh? Mira, ya huele. Yo que estoy aquí a la del ajito... La verdad que es una gozada. Puede que encontremos algún tropiezo, pero bueno. Ahora está bastante de moda, ¿no? Lo del hummus y el falafel. Hace años no lo veíais tanto vosotros. El hummus, desde luego, sí. Hombre, y el mundo vegano los ha impulsado a todo. Sí. Pues mira, hay otras modas, como la que nos cuenta Iñaki en su Iñaki News. Estaba a punto de tomarme un cacharro y justo me ha saltado esta noticia de el oro líquido. Resulta que ahora entre las celebrities la moda es lingotazo de aceite de oliva virgen extra. Goldie Haunka asegura que antes de meterse a la cama, pues toma un chupito de esto. Gaby, queremos saber esta moda, si es buena, beneficiosa o no. Yo, mientras espero la respuesta, voy a lo seguro. Agur. A ver, un, dos, tres, respondo otra vez. O sea, quiero decir, evidentemente da igual. O sea, el aceite de oliva es bueno, te lo tomes en chupito, en ensalada o a lo largo del día. Da igual. Un chicle. Da igual, es importante hacer un buen consumo de aceite. Sí que es verdad que yo había oído el tema del aceite para, depende qué, problemas intestinales o... Había oído que era una cura contra el estreñimiento, bueno, no sé. El caso es que a nivel de propiedades nutricionales da igual cómo te lo tomes. O sea, antes o durante la ensalada o la comida. Lo que pasa es que a mí sí me me da mucho que reflexionar todas estas modas de celebrities de Hollywood. Es que pueden dejar de hacer el tonto. O sea, quiero decir, que yo creo que están a un nivel de... ¿Tú le sigues? ¿Ya sabes quién es? Ah, la rubia veterana, ¿no? Sí, que su hija también es actriz. ¿No es la mujer de Carrasel? Sí, o exmujer, pero sí, sí. Bueno, no sé si están casados. El caso es que quiero decir que todas estas cosas, como de que hacen los de Hollywood, ¿por qué crees que les pasa? Pues no sé, no sé. ¿Tú crees que llegas a un nivel de... De aburrimiento... Y de dinero que te parece que cuanto más marciano sea lo que haces... Más vas a durar y más santogrial y todo esto. Sí, va a ser mejor. No sé, no sé. Porque perden la cabeza. ¿Qué cosas raras hacen, por ejemplo? Hombre, pues vender velas con olor a su vagina. Pues sí. ¿No? Sí. También tuvieron una época que no hacían más que tomar zumo de apio, que yo creo que tiene que ser lo peor que te puede pasar en la vida. Pero alguien se lo recetará, ¿no? Pues alguien que se está partiendo la caja en su casa, diciendo, pero esta panda de atontados, ¿qué hace con su vida? No serán autodidactas. Bueno, voy a freír. ¿Cómo autodidactas? O sea, que no sé... ¿No serán profesionales con profesionalidad y ética moral en el trabajo o qué? No lo sé, no lo sé, Javi. El otro día oí una entrevista que le hacían a Kira Miró, que están haciendo la segunda parte de una serie que a mí me encantó mucho, me encantó mucho, bueno, me gustó mucho, que se llama Perverso. Ah, creía que la de... Es la segunda parte de la de Doctrina Parot. No, creía que Kira Miró también está en la de los hombres, ¿no? Ah, la de Macho Salfa, no, pero nada que ver. Y le oí una entrevista que decía que... Que me da un poco de aceite para girasol. Para hacer bien las bolitas. Eso es. Bueno, en una entrevista decía que para hacer determinadas escenas en las que tiene que estar, como que se le tiene que notar mucho a la emoción, que una técnica para que te afloren las emociones es hacer mucho ejercicio. Que cuando tú haces mucho ejercicio, te afloran y te transitan mejor las emociones. Y que por eso muchas veces, y pensé, Jolín, pues es verdad que la gente que corre una maratón llega muy emocionada y muy blandita al final de meta. Yo pensaba que era porque estaban contentos, pero igual es por el ejercicio o qué. Pero, a ver. ¿A qué hora me has dejado de escuchar? No, no, te lo voy a... científicamente. Venga. Porque tú me has explicado más de una vez eso. ¿El qué? Que cuando haces deporte se segregan unas hormonas que te hacen como estar más satisfecho, más contento. Endorfinas. Eso. Pues eso es lo que le pasa a la chavala. No, pero ella dice que el cansancio físico ayuda, o sea, es como las actrices, si tienen que hacer un papel dramático, pues necesitan como conectar con la emoción para hacerla, ¿no? Estas cosas que hacen las actrices. Pues decía que cuando rodaba esta serie, que tenía que hacer de... bueno, no os voy a hacer spoiler, pero está muy bien. Ella, claro, tenía que estar como muy... muy mal, ¿vale? Sí. Entonces que eso le ayudaba. Y entonces antes de ir a rodar, a las cinco de la mañana, se metía una paliza física y entonces como que ya estaba preparada para que le pasara la emoción por el cuerpo. Oye, cada maestrillo tiene su libre. Ya, ya, pero no sé, me parecía curioso. No sé. Oye, tú durante mucho tiempo ibas al gimnasio antes, cuando eras soltera. O sea, cuando no eras madre, no eras soltera, me estoy mirando. ¿Antes de qué? De ser madre, ahora no te da la vida, pero antes de venir a grabar, ibas al gimnasio. Ah, bueno, ya, sí. Y te sentías guay y tal. Iría, lo que pasa que, claro, tengo que hacer unas movidas... No sabes qué disgusto esto, no te lo he contado. Este fin de semana, mira que estamos a miércoles, hemos tenido que estar, porque mi hija se ha roto el número. Se cayó del banco, pero de un banco, te lo digo de verdad, está escayolada. O sea, me estoy... Y te estás enterando en directo. Sí, sí. Y, pero esto, ¿por qué te lo voy a contar, dirás? ¿Para qué me lo cuenta ahora? Pues porque me he sentido dos cosas. Es la primera vez en mi maternidad que ha tenido un accidente fuerte y ha sido de la manera más tonta. Y me ha dado un mogollón que pensar. Sí, que por mucho que les cuides, cuando te relajas... Yo, preocupada por el cabestro del otro, que abre cosas con la cabeza, o sea, cuando no puede, pues le mete más ganas, ¿sabes? Va así, ¡eh! No tiene ni un rasguño. Y la otra, que le llamamos pruden en casa, va y se rompe el número. ¿No te parece fuerte? O sea, estoy pensando que hay que rompérselo, ¿eh? Pues fue de la manera más tonta. ¿De un banco del parque? Y me enteré que estábamos sentadas en un banco y yo no sé si es que miré para un lado y le volví a mirar y no estaba. No sé si piso mal, pero vamos, de la altura que tiene el asiento de un banco. Y tenía el número a la altura del codo roto, le tuvieron que poner dos clavos o, como se diga, dos varillas para fijárselo y está escayolada la niña. Y luego, desde aquí tengo que decir que, o sea, no... Bueno, el lujo que es, o sea, aquí de hecha, que no es por hacer propaganda, pero el personal que nos tocó, que hemos ido varias veces, o sea, fueron rapidísimos, súper profesionales, súper cariñosos. O sea, ese es un lujo, 11 sobre 10, te lo digo de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Yo me muero. O sea, y nada, pues eso, que me parece como... que es la primera vez que tengo así un susto. Yo lo paso... ¿Tú has tenido algún susto gordo con tus hijos? Hace poco, no te conté que a urgencias a las 3 de la mañana de lo que le dolía el estómago. No. Y que había sido un tipo cólico o algo así. ¿Ah, sí? Entonces, cada vez que le duele la tripa al pobre, deja de hablar, pensando que le vino el chaparrón. Como dicen. Yo creía que... Yo mucho susto porque soy bastante malo, ¿sabes? Tú eres un poco aprensivo. ¿Tú cómo sueles reaccionar como padre? ¿Tienes buena reacción o es Ainhoa la que...? Ainhoa sufre más... Es el cual y duro Ainhoa. Ainhoa le doy más miedo yo que el niño enfermo. Ya. Porque posiblemente me caiga mareado, me golpea... Ya, sí, sí. Todo ese pack. ¿Te parece una cosa, Gabriela? Uy, mira, que estos ajitos... Estos ajitos... Qué maravilla. Luego los trituraremos con él. ¿Por qué hay gente que es aprensiva a la sangre y hay gente que no y normalmente se caja? No, no, pero sin sangre también, ¿eh? Pero ¿por qué normalmente nos casamos entre nosotros, tío? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo detrás? En todas las parejas hay alguien que no aguanta la sangre y otra que sí. Yo... Es curioso. No, o sea, yo es con la... Con situación no controlada. Es más. Bueno, venga, que tengo cositas para recoger. Necesito un vaso limpio y para ir haciendo el humush. Venga. Mira, mira qué pinta. Mira las remolachas también, ¿vaí? Vamos a ver. Vale. Me voy a ir poniendo guantes para las remolachas. Bueno, pero antes de ponerte guantes e ir pelando las remolachas, yo tengo muchas ganas de volver al caserío y zumbeta en lazcao que nos espera Vicky con, a ver si lo digo bien, las vacas Flec BIE. Flec BIE. Aupi, pareja, en el caserío Istueta producen leche, yogures, helados, quesos, en fin, un poquito de todo, la lista, la compra. Y lo mejor de todo es que cuidan el proceso de inicio a fin. Muy buena, señal. Gracias, yo vi bien. Vamos a ver, comencemos por el principio. ¿Dónde estamos? A ver, el caserío Istueta está ubicado en el barrio Lazcaumendi, en la localidad de Lazcao. Estamos en el Valle del Goyerri. Caserío casi palacete, madre mía, qué señorial. Desde Istueta podemos apreciar perfectamente el Monte Chindoki, en el Valle de Adalar. Y también a la vez podemos apreciar el Valle de Aizcorri y toda esta alabera. Eñauta, esta frase es tuya. Este es uno de los mejores sitios del mundo para trabajar la tierra y los animales, ¿verdad? Sí, la verdad que yo he viajado un montón. Cuando visitas una zona a mí me gusta aprender lo que trabajan ahí, cómo trabaja la tierra, porque es lo que he aprendido desde pequeño. Y sí, en Hibuzkoa, justo en este sitio por lo menos, o sea, tenemos asegurada la lluvia, el sol, un clima excelente para trabajar los animales y la tierra. De modo sostenible y bueno, nuestros ancestros siempre se han dedicado al mundo de los animales, siempre ligados a la tierra y trabajando pues de esta forma, ¿no? O sea, que vaya, primera generación no eres, ¿eh? Sí, hay un montón de fotos antiguas. De hecho, hay distintos premios de mi bisabuelo y demás. Qué encanto tienen las fotos antiguas, ¿eh? Que no son de tu familia, pero te parecen casi, te recuerdan a las fotos de tu familia, de verdad. Lo guay es cuando los aitonas te cuentan la historia de quiénes eran. Y yo soy ya actualmente la quinta generación que se dedica, sin exclusiva, a hacer venta directa de productos lácteos, directamente del caserío. ¡O son dos! En Yautuda que tenemos, Ander, Gaby y yo, la primera, desde el inicio del programa. ¿Qué razas son? Bueno, en Istueta nos estamos decantando por la raza Flevic. La raza Flevic es originaria de los Alpes, de Austria y de Suiza, más en concreto. ¿Y cómo es un día para ellas? Las vacas todas las mañanas salen a pastar. Vale. Se pasan pastando hasta el mediodía. Vale. Entonces, todas las mañanas se pastan una parcela nueva. ¿Una parcela nueva por qué? Porque esa parcela nueva les aporta todos los nutrientes necesarios, todo el azúcar y la proteína necesaria para su bienestar. Pues así de hermosas están. En Yaut, normal. La verdad que a las vacas se las ve sanas, fuertes. Bueno, y de esta maravilla luego sale una leche, vamos, de quitarte la chapela y encima el mejor yogur de Euskal Herria en Tolosa. Te dieron hace poquito. Eso es. Comentar que gracias al buen manejo animal que hacemos en Istueta, la leche que producen nuestras vacas, su proteína es de un alto valor biológico. Toda esa proteína al final es rica en azúcares y es necesario para el sistema inmune de los humanos. Y bueno, gracias a todo el buen trabajo, la verdad que cuando te dan premios es una gozada y en Sineky disfrutamos todos. Pues Sorionac, ante todo. Seguimos la ruta, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos hemos puesto aquí con los más grandes? Eso es. Aquí es donde tenemos a dos bueyes gigantes que se están engordando y estos irán pronto al restaurante Casa Julián. Decir que todo este proyecto surgió porque nos daban pena que los machos recién nacidos se fueran sin más a los cebaderos y los dejamos, decidimos dejarlos para adelante. ¿Y cómo es la crianza? Istueta, los bueyes se dedican a comer la hierba. Hacemos transhumancia y subimos andando con los animales a aralar. Y luego allá con los pastores nos organizamos para que su buen manejo esté bien cuidados arriba. Bueno, pareja, yo sé que, y Eñaut me va a decir que sí, que esto acaba de empezar. O sea, llevamos que un 10% de la ruta que se puede hacer aquí. Sí, bueno, hemos visto los animales, la cuadra y aquí se puede ver pues mucho más. Por lo tanto, él y yo vamos a seguir. ¡Agura a todos! Aquí nos quedamos. ¡Oh! Que esto merece la pena, ¿eh? ¡Vaya sitio más bonito! ¿Qué pasó? Tengo, ¿no? Sí, tío. ¡Joder! Está como envidia, ¿qué no? Sí, como que tiene los pulmones más sanos. Sí, te apetece ir a pasar una temporada, Istueta. ¡Joder! Bueno, fijaros, segunda vez que usamos ya este vaso mezclador. Aprovechamos, ¿eh? ¿Vale? Vamos a hacer el hummus. Las raíces, igual le quitamos. La verdad que qué buenos profesionales tenemos, ¿eh? Vivimos en un entorno que tener buen producto, a veces lo damos por hecho, pero no deberíamos, ¿eh? ¿No tenemos una suerte? Una suerte del copetín. Vamos allá. Pues sobre un producto que también ha sido muy consumido, es sobre lo que nos preguntan. Gabón, Gabi, una pregunta que os quería hacer es que he oído que he escuchado que la OCU dice que hay que tener cuidado ahora con los aguacates. Me he quedado muerta, porque claro, yo es que desayuno todas las mañanas aguacate, desde hace muchos años, porque era lo mejor de lo mejor, y ahora nos dicen que el aguacate, ¿qué pasa con el aguacate? ¿Nos lo puedes explicar, es que recasco? Soy Iranzu, de Munguía. Iranzu, yo creo que esto lo ha salido en prensa, que a veces tú sabes cómo se ha comunicado, por una advertencia que hizo la OCU, porque sí que es verdad, como decimos muchas veces en el programa, que el veneno está en la dosis y no hay un consejo universal que valga a todo el mundo, porque, yo qué sé, por ejemplo, las espinacas son buenas, son buenísimas, pero, por ejemplo, la gente que está tomando Sintron, pues tiene que tener cuidado con los alimentos ricos en vitamina K, por ejemplo. Entonces, la OCU hizo un comunicado, una advertencia, que el aguacate, por sus características nutricionales, pues había que tener un poquito de cuidado a la hora de consumirlo, sobre todo para la gente que es gran consumidora, en población de personas que tengan insuficiencia renal y también a los que tienen alergia al látex, porque por contaminación cruzada, pues tú puedes ser alérgico al látex y también, por lo tanto, a muchas frutas. Y una de ellas es el aguacate. Entonces, si estás en alguno de estos dos grupos y rancho, pues ten cuidado, pero yo creo que si estás en alguno de estos grupos, yo creo que la gente ya lo sabrá, pero el resto... Escucha, Javi, cuando trituramos cosas, dejemos las hojas más bonitas de la meta, de la albahaca y tal, para decorar, y cojamos las más grandes, ahí, para triturar. Escucha, que a Munguía suelo ir yo a dormir. Me gusta, cuando voy a Bilbo, hay un sitio que se llama Basoan, que estás enfrente de un... Ah, ya me has contado, una vez. Y estás súper bien, merece la pena. Estás en plena naturaleza, tienes una piscina pequeñita, y es que estás a cinco minutos de Bilbo, tío, pero es como salir al espacio, o sea, es increíble. Yo, o sea, me da una sensación cuando voy allí, que además es un sitio que solo hay gente para hacerte el desayuno. Luego lo haces tú solo, todo. O sea, que estás solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Bueno, hay de otras habitaciones y tal. Y si te toca una habitación a la que meten bulla, te los comes con patatas. Te los comes con patatas. Escucha. Hay que tener educación. Pero eso en todos. Te quiero decir, tú llegas, igual tienes una birra que con un código de barras ya te lo suman en tu tarjeta, o sea, es un sistema que está muy guay. Y luego las casas son sostenibles, que está muy guay. A mí me... Hay hoteles también, también te digo como... Es que para los guibuzuanos que vamos al aeropuerto es una opción súper buena. Sí, sí. Que en vez de ir a los de las grandes cadenas, yo voy ahí y lo recomiendo a Mogollón, porque son gente súper maja también. Oye, y es verdad, es que me suena, no sé, yo creo que era en Madrid, ¿dónde era? Unos hoteles que entrabas con el coche a la habitación. No, yo no estaba en Madrid. Que era un poco, o sea, a ver, no te lo decían, pero parecía un hotel para infieles. En ese no estaba. Espero. Ah, ya, 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 ya. O sea, para que vayas con la amiga o amigo con los cristales tintados. No, o sea, no hay personal en el hotel que tú... O sea, tú no ves al personal, los restos de huéspedes no te ven a ti y tú vas en... Es que seguro que lo habéis visto en la tele. Yo creo que ha salido en programas de estos de los extraños. Y vas con el coche, entonces tú metes el coche en el garaje y desde el garaje vas en una escalera a la habitación. Que si por ese momento, si todavía no te ha parecido raro o con un objetivo claro, si te llevan ahí de cita, entras y creo que el techo es de espejo, hay un jacuzzi, una baña de hidromasaje, una carta de diferentes cosas y así. Un poco... Y luego pensé, me parece el antiplan. O sea, el antiplan. Un poco picadero, ¿no? ¿Un poco? O sea, ahí no hay... O sea, por una parte hay que reconocer que ahí como que no hay medias tintas. O sea, hemos venido a lo que hemos venido. Sí. O sea, quiero decir, en la carta esta que tienes en la mesilla no hay... No hay para elegir entre la hoca y el parchís, para que me entiendas. Pero por otro lado, digo, ¿no te parece un poco que te corta el rollo ese plan? Tan a saco, ¿no? Te voy a decir una cosa. ¿Tú qué opinas de que Michael sepa por su teléfono dónde estás? Que me tenga localizada. Ser infiel hoy en día no es fácil, ¿eh? Si tu pareja... A mí no me tiene localizada. No, pero es que yo el otro día estaba intentando localizar a una persona y llamé a su marido y le digo, oye, ¿está esta con el teléfono apagado o qué? Y me dice, no, está en no sé dónde y era porque lo tenía. ¿Y tú qué piensas? No sé. ¿Tú sí tienes el móvil de Ainhoa desbloqueado encima de la mesa, lo miras? No, no, no es lo mismo. No, choc. Yo no soy de... O sea, te voy a... ¿Tú lo mirarías? No, no me he mirado nunca. No, pero te quiero decir que he tenido al crío así, con el teléfono. Que sí, pero que me parece que son herramientas que pueden ser útiles en algunos contextos, pues si vas de viaje o yo qué sé, si no sabes, si es una persona que viaja mucho... Escucha, no, si andas en bici, que tu pareja sabe... O sea, que es una herramienta que viene usada en una relación donde hay una confianza y una relación saludable de apoyo y de espacio a la otra persona, no me parece mal. A mí me gustó y no sabía que mi teléfono lo tenía. Pero me parece que es una herramienta que, mal utilizada o en un contexto de una relación tóxica o lo que sea, o alguien que es muy controlador o incluso de abuso, entre comillas, ¿no? De una relación abusiva, me parece muy peligrosa. A mí me pareció guay, porque este amigo mío es motorista de muchos kilómetros y me dijo, yo siempre lo tengo puesto... También te digo, ¿eh? Yo soy de las que en WhatsApp no tengo ni la última conexión, o sea, no me gusta nada que me controle. No, pero este me explicaba. No es que yo haga nada raro, pero... Me explicaba, yo lo tengo por si me caigo solo en no sé qué monte... Que sí, que sí, eso es precaución y está súper bien. Que yo igual lo pongo. Es como los rastreadores... Ahora, el otro día me salió una publicidad en Instagram que era unas plantillas para críos que tenías el hueco para meter el... ¿Sabes que esto que venden, que es como un dispositivo de localizador? Sí. Pues se lo ponías en la suela del zapato, en la plantilla, entonces ya sabías dónde estaba el crío en todo momento. Pues yo qué sé, si vas al camping, que no sabes dónde está, o si le ha pasado algo o tal. Escucha, y ahora a mí me gustan los programas de investigación cuando dicen que con las antenas telefónicas lo han localizado, eso me pone... Bueno, sí, 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 es lo que aquí te pone. Es que es dificilísimo, ¿eh? No somos nadie para decirte lo que te tiene o no te tiene que poner. Es que piensas, es que tontos son, ¿no? ¿Van a atracar un banco con el móvil? Pues vamos a ver, a ver si eres tú todo listo. Antes de empezar a hacer el hummus de remolacha, vamos a jugar a el plato misterioso. En este caso, ya que estamos dedicando el programa a recetas palestino-libanesas, sobre todo, bueno, el rectario que os hemos enseñado antes, vamos a leer diferentes pistas, cada pista va a ser un poquito más obvia. El primero que crea que sabe cuál es el plato misterioso, que se esconde detrás de las pistas, lo escribe, y tiene derecho a resolver primero, ergo, a ganar. ¿Ergo? Ese do. No sé si lo he utilizado bien, pero me apetecía, me apetecía. ¿Vale? Que sepan que acá hay de ver. Lo he utilizado bien, me dice la Real Academia de la Lengua. Ergo, dos puntos, en consecuencia. La Real Academia, la RAE de abocados, aprue. Osundo, Osundo. Venga, vamos a jugar al plato misterioso. Que no sigas con la receta. Que me hagas... Ah, que ya lo sabes. Venga, dale. ¿Ya lo sabes? Igual sí. Pero ¿cómo se puede ser así, chulopa, tío? Venga. Pero es que no he conocido a nadie como tú. No pasa nada. Me medio caes bien cuando te pones así, pero tío, es que ha leído la primera pista, que es, es un plato asiático que se sirve caliente. ¿Vas a poner ramen? Venga, pon ramen. Le voy a pensar en eso. Ponlo, 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 que eres un chulito. No, no, porque... Eres un chulito piscinas. No, porque tengo la piel gorda hoy. La piel. De ayer gorda, fina... Calla, qué asco, ya, para. Venga. La receta nació durante el imperio mongol. Muy bien. Cambia como yo. O sea, si hubiera sido del imperio austrohúngaro, pues claro, la cosa hubiera cambiado. El ramen seco hubiera sido. Es tradicional de un país donde no se come carne de vacuno. Yo lo voy a escribir. Vale. Recibe su nombre del horno donde se cocina. La he cagado. ¿Sí? Mec, mec, meeeu. Es una proteína marinada en yogur y sazonada con especias rojas. ¿Puedo cambiar? Si Ander no sabe, lo pongo yo. Ya, es la última, ¿no? Esta. No voy a leer la respuesta, la voy a escribir. No me lo digas, ¿eh? Porque yo voy a escribir la segunda opción. Vale. ¿Tantas letras? No es curry. ¿Tú qué has puesto? Tú, tofu. ¿Tofu? Proteína, que no es animal. El horno tofu. ¿Sí? Tofu hago. Tofu hago. No, yo creo que es pollo tandoori, porque es el horno tandoori, ¿no? Pensaba que era curry. Tofu hago. ¿Qué era así? ¿Curri se escribe con y agrega? No, no he mirado porque ya sabía cuál era. No, seis pollo tandoori. Bueno, venga. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Qué rico el pollo tandoori. Escuchar. Aquí tendríamos el hummus, ¿vale? Ahí. Aceitito. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Dos cucharadas de este aceite, pero que lo tengo aquí, con sabor a ajo. Entonces, me voy a llevar unos ajitos aquí, ¿eh? Así. Un poquito bien, ¿eh? Así. ¿Quieres que, antes de que empieces a triturar, para que estés atento, porque esta te va a gustar? Y, además, hay sorpresa. Y hasta aquí puedo ver. Nos vamos a Gasteiz. Ahí va. Oso, ¿no? Que nos gusta a nosotros Gasteiz. A la cuchillería Ferreiro. Oso, ¿no? Que nos van a enseñar a cómo cuidar y a conservar los cuchillos, que esto te va a gustar. Eso me preguntan a mí. ¿Hay que meter los cuchillos en el lavavajillas? Pues, a hacer caso a Ferreiro. Pues, vamos con Iñaki. Hoy conocemos una profesión que es punto de encuentro de muchas otras profesiones. Charcuteros, carniceros, cirujanos, forenses y, por supuesto, cocineras y cocineros. Vienen donde Ángel a afilar su material. Vamos a conocerle. Opa, Iñaki. Ángel, estas son las manos de un afilador, ¿eh? Mira, mira, mira qué manos. Ángel, ¿cuánto tiempo en este oficio? Bueno, pues, empezó mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo desde pequeñito por aquí enredando y ya con 20 años ya al frente del negocio. Y para mí es un orgullo mantener el mismo oficio que mi bisabuelo. Y muy loable que mantengan un oficio como el de afilador, ¿eh? A pesar de lo que pensamos, la gente está ahí afilada. Le gusta tener los cuchillos, el material bien. Hay que tenerlo bien. Sobre todo nos han ayudado mucho los cocineros cuando se salen a la tele y tal. Eh, no solo cocineros, ¿eh? Por aquí pasan forenses. Forenses, pasan médicos también. ¿Cirujanos? Y cirujanos también. ¿Y te traen el bisturí para afilarlo? Sí, el bisturí y tijeras especiales también para operar, para quitar puntos, para, sí, utensilios muy especiales, sí. Ese material no vamos a enseñarlo, vamos a quedarnos solo con los cuchillos de cocineras y de cocineros. Pues ahora te voy a dar unos buenos consejos para que tengáis tú y todos los cuchillos de cocina en perfecto estado. Pues de nada. Vamos, vaya. Primer consejo, si el cuchillo está afilado a mano, pues hay que llamarlo a mano. Evitamos altas temperaturas, que altas temperaturas significa meterlo en las ajillas, que es el peor enemigo que existe para un cuchillo. También, como mantener un cuchillo afilado en casa, pues bueno, con una piedra puedes mover el cuchillo o mover la piedra de las dos formas, sería la correcta. ¿Cómo sabemos que está afilado ya el cuchillo? Pues sobre todo el tomate, que es de lo más fastidioso para cortar. ¡Buah! ¡Oh! ¡Buah! Tú siempre dices, ¿no?, que desafila el tomate, los cuchillos. Para un buen corte, el cuchillo tiene que resbalar, no rasgar. Como decía mi padre, amigo que no da y cuchillo que no corta, si se pierde, no importa. Ángel, ¿cuánto sabes? A ver, el regalo que nos tiene preparado, ¿qué es esto? Cuéntales. Bueno, este es el cuchillo hecho por mí. ¿Para Ander? Por los cuchillos, para Ander. ¡Eh! ¡Avocados! ¡Guau! ¡Qué grande! En casa del herrero, mango de palo. Un mango de palo, en este caso, de olivo, ¿eh? Y... Y estas las navajas que hago yo también. ¿Y? Para ti. Para Gabela, con todo mi... Me aprecio. Ángel, nos ha encantado. El último corte en un sitio de cuchillos. Volveremos. Es que ricasco. ¡Tap! ¡Agur! ¡Agur! ¡Hala, que nos llevamos regalos! ¡Venga, para afuera! Es que ricasco, Ángel, ¿eh? Que viene con pergamino y todo. Bueno, miradlo, miradlo. Hecho a mano por Ángel Ferreiro con la técnica heredada y forjada desde 1880 en la familia Ferreiro. Oye, es que ricasco. Le hago entrega de su cuchillo. Fíjate, tío. Yo tengo mi navaja... Tiene mi nombre, tío. Mi navaja personalizada. ¿Eh? Aquí, con Rauguru incluido. Mirad, qué chulo. Qué pasó, tío. Y tenemos, como no, pergamino con su cintita de cuero. Bueno, pero esto qué lujo. Se hace saber... Se hace saber. Cuchillería Ferreiro desde 1880. Piezas hechas a mano por Ángel Ferreiro con todo el cariño para Gabriela, Ander y el programa Abocados. Vitoria Gasteiz, marzo de 2024. Pues mira, llevo 26 años de cocinero y nadie me había regalado un cuchillo. No. Siempre me los he comprado yo. ¿En serio? Sí. Oye, pues es que ricasco, ¿eh? Un regalazo. Estoy emocionado. Se te nota porque cuando tú te emocionas no hablas. Cuando no sé qué decir... Increíble. Pues oye... Haremos buen uso de él. Mira, yo en mi casa siempre decían que con los cuchillos bien afilados, aunque el corte sea más profundo que con uno afilado, es más difícil cortarse porque es más preciso. No sé si será verdad. O el corte es más limpio, también se dice. Exacto. Bueno, Gaby, venga, tenemos aquí para hacer el hummus, que lo podemos poner en marcha. Qué chula. Qué guay. Bye. Y por otro lado tenemos para triturar lo que es el aceite, el ajo y el yogur. Vamos a poner todo en marcha para triturarlo. Ah, me falta aquí menta. Estoy viendo... Ah, no, ya la he picado. La tengo ahí. Perfecto. Pues nada, ponemos en marcha y cuando esté todo triturado volvemos. Bueno, yo me lo imagino así un poquito. Pues como tú te imaginas. El hummus abajo. Así. Sí. Cómo huele, chaval. La verdad que es una cocina con unos olores y unos colores. Claro. Donde tiene mucha presencia la especia, ¿no? Qué bonito de colores, ¿eh? Qué pasote. Ahí. Mira, os voy a abrir uno para que veáis cómo ha quedado, ¿vale? Igual hay alguien que no ha visto en un confalafel por dentro. Es como blandito, tostado. Blandito y tostado. Vamos con los cachitos de ajo. Muy bueno. Muy rico. Ahí. Muy sabroso, André. Fresquito. Vente a ver si hay quien te ve, ¿eh? Con la cocina internacional. Hombre. Open mind. Bueno, y a ver si se acaban las guerras de una vez también, ya. Ahí está. Bueno, Teleberry. Las guerras, bueno, nosotros desde luego aquí estaremos. Pase lo que pase. Mañana volvemos a la misma hora. Están súper buenos, André, de verdad. Mañana volvemos a la misma hora. Con muchísimo más. No os lo podéis perder. ¿Dónde vais a estar si no? Mejor que aquí. Nadie os trata mejor que nosotros. Fiar arte. A bocados. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina